Sí, la verdad que es un acontecimiento que nos ayuda mucho para poder sostener emprendimientos desde los más urgentes de atención inmediata en alimentación, en comedores, merenderos, y también en otros espacios que tienen que ver con el apoyo escolar, que si bien es gratuito en cuanto al personal voluntario, pero hay material pedagógico que adquirir, equipamiento, también talleres de capacitación laboral, asistencia en comunidades terapéuticas para adictos, así que la tarea de Cáritas en la Argentina es realmente intensa, en la provincia de San Juan también, así que tenemos muchas expectativas en esta colecta que, como el año pasado también, nos encuentra en una situación de pandemia, de algunas restricciones, pero no por eso vamos a dejar de insistir en la importancia de ayudar a los más pobres. Claro, claro, y han tenido que migrar toda la recepción de aportes a lo digital, ¿no? Así es. Suponemos que en San Juan, después de terminado la vigencia del decreto presidencial y las disposiciones a nivel local, vamos a tener celebraciones de misas durante el fin de semana, pero igualmente acotadas en la cantidad de gente que pueda participar. Así que hemos hecho una insistencia grande en los medios electrónicos para poder participar de la colecta, desde el aporte directo de transferencia bancaria y algún número que en cada parroquia va a haber disponible alguno de los formatos electrónicos para poder hacer la ofrenda. Bueno, seguramente va a haber una respuesta acorde a los tiempos. En los tiempos de mayor necesidad también es cuando se ven mayores gestos de solidaridad, ¿no? Sí, justamente el lema de la colecta para este año es en tiempos difíciles ayudemos más. Para todos es un tiempo más complicado y para los más pobres mucho más todavía y además se han sumado personas que antes estaban en una condición mejor por pérdida de trabajo a engrosar el número y la situación de pobreza. Así que, bueno, tenemos que colaborar más y es una manera de hacernos cargo entre todos de la suerte de los más desfavorecidos.